¿Cómo le puedes mentir? ¿Cómo has hecho pa' vivir? ¿Cómo has podido fingir que te mueres por ver Tratando de olvidarme a mí? Sé que lo nuestro es pasado Y que ha quedado enterrado Pero aunque quiera aceptarlo Mis sospechas dicen Mis sospechas dicen que tú volverás Pero te encargo Que no tardes mi vida Te lo encargo A mí estaré esperando por si acaso Decide regresar No tardes que el tiempo no nos perdonará Pero te encargo Que no llores mi vida Con mi canto Yo seguiré esperando para amarnos En el lugar que tantas veces te hice gritar de placer Estás en la zona X Sé que lo nuestro es pasado Y que ha quedado enterrado Pero aunque quiera aceptarlo Pero aunque quiera aceptarlo Mis sospechas dicen Mis sospechas dicen que tú volverás Pero te encargo Que no llores mi vida Que no llores mi vida Con mi canto Yo seguiré esperando para amarnos En el lugar que tantas veces te hice gritar Replace Pero te encargo Pero te encargo ¡Gracias! ¡Gracias!